...lo que son los diferentes puntos que están dentro de ella. Va uno observando su vegetación y de igual manera va siendo uno testigos de cómo se van elevando según nos adentremos dentro del encapotado. Ya que acá es donde vamos a iniciar el recorrido, las alturas de ambos precipicios, de ambas montañas, son de 500 metros. El Cañón del Sumidero, amigos, se hizo navegable en el año de 1982. Fue cuando por primera vez se dieron los primeros recorridos dentro de este encajonado. Anteriormente, pues no era navegable porque el río Urijalva era un río muy caudaloso. Tenía rápidos lugares pedrosos y dentro de su caudamiento tenía cascadas con caídas de 40 metros de altura. Por eso ninguna embarcación podía navegarlo. El Cañón del Sumidero se formó hace 12 mil millones de años por una falla geológica entre dos movimientos de platas tectónicas. Lo que hicieron que al mismo tiempo, como estas montañas iban apareciendo hacia la superficie, se fueran abriendo de un costado hacia el otro hasta alcanzar la anchura máxima de un kilómetro de pared a pared. Ahora vean, amigos, por si alguno de ustedes gusta tomarse... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos!